Aplausos Y todas las reglas para jugar Y hacer que el sol es que echa la luna No existe condición que yo no de una Lo que todos quieren tener Ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites Las ganas me mueren ¿Qué linda pareja que hacen? Igual que nosotros, en la pista ¿Qué? Aquí, mírame a mí Ya sé, me recordarás Lo que todos quieren tener Ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites Las ganas me mueren Lo que todos quieren tener Ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites Las ganas me mueren No existe condición que yo no reúna Aplausos ¿Qué? No puede ser Si lo hicimos perfecto ¿Por qué nos pusieron dos puntos menos? No entiendo Bueno Igual falta el puntaje del público Y nosotros tenemos Muchos fans Aplausos 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 Aplausos